Con éxito concluyó el curso para monitores dictado por la Federación Deportiva Peruana de Natación en nuestra ciudad, con el cual quedan expeditos otro grupo de personas capacitadas para poder cumplir sus funciones en bien de la natación trujillana. El próximo curso se dictará en octubre de este año. Bien, al final contento porque es la tercera promoción. Tenemos un promedio ya de 200 monitores capacitados que pueden dar las enseñanzas de la natación. Y estamos contentos porque eso quiere decir que más adelante estamos cubiertos con profesores de calidad que van a saber impartir la ABC y la natación. Antiguamente, lamentablemente, éramos muy empíricos y la natación que teníamos era buena, pero ahora va a ser mejor, porque ya los chicos van a salir nadando mejor, los entrenadores ya no vamos a tener el problema de estar corrigiendo siempre. Y esa es la idea, que al final Trujillo tenga una natación de mucha calidad. La idea, agregó Murakami, es que se realice para más adelante un curso para entrenadores, con el fin de lograr los objetivos que se ha trazado la federación en busca de capacitar a quienes ya son monitores y puedan complementar su capacitación recibida hasta el momento. Como monitores pueden llegar hasta entrenadores. El monitor es la base de todo, que te da todos los elementos necesarios para que tú puedas desarrollarte como un entrenador. Pero, son las iniciales, tenemos el permiso para hacer los cursos de monitores. Más adelante tendremos que hacer el permiso para técnicos y más adelante para entrenadores. Ese es mi sueño, es lo que quiero lograr, dejar un legado a Trujillo y creo que vamos por buen camino. ¿Cuál ha sido la respuesta de los chicos? Muy buena. Cada vez hemos tenido mejores alumnos. Esta promoción es muy buena para nosotros, porque los alumnos nos demostraron que ellos sí podían y podían aprender más. Entonces, también nosotros no hemos exigido más y ha salido un curso de súper calidad. ¡Gracias!